¡Ey! El Atlético de Madrid no está luchando por la Liga El Valencia y el Sevilla Evidentemente tampoco están luchando por la Liga Y el único que nos ha estado luchando es el Barça Que ahora mismo está a 5 Ha faltado un partido para cerrar la primera vuelta nosotros Y 2 El Barça Tenemos además la Copa del Rey Donde nos tocó las palmas en octavos 7-0 en el global La verdad un resultado bastante contundente Y tenemos ahora los cuartos ¿Vale? Tenemos ahora los cuartos contra el Celta Que vamos a ver en el episodio de hoy Espero eliminar al Celta Y poder llegar a las semifinales de la Copa del Rey Pero lo primero Es el Atlético de Madrid y va al equipo Que como digo no está luchando la Liga Cosa que me sorprende A ver No es que me sorprenda que no le esté luchando el Atlético Pero me sorprende que no le esté luchando Ni el Atlético ni el Madrid Ninguno de los dos Realmente el único equipo que me está luchando la Liga es el Barça Ni siquiera yo he pensado de nosotros mismos Que vamos a estas alturas líderes Y con ventaja Pero sí, lo estamos Y seguimos con ello Hugo Mayo ha marcado el primer gol de este partido Con lo importante, eh Con lo importante al Atlético de Madrid Rival duro Saúl empata Saúl empata Estamos empate en casa contra el Atlético de Madrid No es un buen resultado No me gusta el empate Pero es el que tenemos Es el que nos comemos Y al menos vamos a cerrar la primera vuelta líderes Pase lo que pase en los partidos del Barça La primera vuelta la cerramos líderes ¿Vale? Porque estábamos a 5 Con este empate quedamos a 6 Y bueno Pues como digo Pase lo que pase Acabamos la primera vuelta líderes Porque Bueno Pase lo que pase No ¿Cómo quedé con el Barça? Tengo solo una derrota ¿Vale? ¿Cómo quedé con el Barça? No recuerdo cómo quedé con el Barça La verdad ¿Cómo quedé con el Barça, tío? Creo que perdí contra el Madrid No, la única derrota ha sido contra el Madrid Por lo que Un empate contra el Barça Nos llevaría a la diferencia de goles general Efectivamente empatamos en el Cano Un empate nos llevaría a la diferencia de goles general Que gano seguro Y bueno Si yo hubiese ganado ese partido Pues también habría sido yo el líder Sin discusión Pero no El Barça Empató contra nosotros Y la diferencia de goles La tenemos ganadísima ¿No? No es oficial ¿Vale? El Barça podría llegar a remontarla En estos dos partidos Pero es Virtualmente imposible Bueno Pues vamos a la Copa Vamos a la Copa ¿Vale? Después de este tropiezo en casa Contra el Atlético Que no me deja buen sabor de boca Pero bueno Es el Atlético de Madrid Es uno de los equipos más duros No está teniendo su mejor temporada Pero además sigue siendo el Atlético de Madrid Y lo único que le falta es Griezmann Así que no No está tan debilitado ¿No? De hecho No sé por qué el Madrid y el Atlético No están luchando por la liga Joder Le faltan Griezmann y Cristiano Que son los dos mejores jugadores De cada equipo ¿No? Pero Tampoco es para que estén en esta situación Creo yo No lo sé Vamos Contra el Celta de Vigo Vale vamos con el primer partido De estos cuartos El final jugamos el Aida en casa Preferiría jugar la vuelta Preferiría jugar la vuelta en casa Pero bueno Es lo que he tocado Y nos lo tenemos que comer Son dos partidos Y el objetivo es ganar los dos Griezmann ha marcado el primer gol Importante no encajar en casa Importantísimo No encajar goles en casa 2 a 0 Vuelve a marcar Griezmann Haz un doblete 2 a 0 No es un grandísimo resultado 3 a 0 y así 3 a 0 y así Marcado ya el Zabal Y 3 a 0 3 a 0 eh No no Es que tenía que caer Es que tenía que caer Se estaba viendo venir de lejos Ha marcado Waz El 3 a 1 Ha marcado Waz El 3 a 1 Se estaba viendo venir eh Se estaba viendo venir Bueno Vamos Vamos a por el partido de vuelta Tenemos un 3 a 1 Que es un buen resultado eh Que resultados no nos valen Bueno vamos a pensar mejor En lo que nos vale Porque con el 3 a 1 Partimos con bastante ventaja Si ganamos estamos en semis Si empatamos estamos en semis Y lo único que no nos vale Es perder por 2 goles Bueno no nos vale perder por 2 a 0 Porque un 3 a 1 Nos llevaría prórroga a penalti Y sin penalti gana el Celta Tampoco nos valdrá 3 a 1 Lo único que no nos vale Es perder por una diferencia de 2 goles ¿Vale? Todo lo que no sea perder por una diferencia de 2 goles Es meternos en semifinales Así que nos vale prácticamente cualquier resultado Veo complicado perder 2 a 0 contra el Celta La verdad Veo complicado Igual después pasa Vale igual después pasa Pero veo complicado en este momento Que el Celta me gane 2 a 0 O me gane 3 a 1 Y me acabe ganando en penaltis La verdad es que es algo que no contemplo Y si contemplo Empatar el partido e incluso ganarlo Vale incluso ganarlo Bueno y el Zabal Que ha marcado un gol antes Un gol importante la verdad Porque el 2 a 1 sí que habría sido un resultado ya ahí Bastante más ajustado Y con bastantes más posibilidades de caer Pero ese gol del Zabal El tercero ha sido bastante importante Y vamos a ver si el Zabal de nuevo Desde el banquillo Vuelve a aportarnos gol Vuelve a aportarnos Tranquilidad Marca Cristiano Ronaldo Ahora mismo el Celta Tiene que meter 3 Para llevarnos a la prórroga Para llevarnos a la prórroga Tiene que meter 3 el Celta Si metemos uno más ya Aseguramos el partido 100% Vale Y si no metemos uno más También ha marcado Pablo Hernández Para el Celta Que empata El Messi se lesiona No me gusta eso Y el Celta que se queda sin tiempo Lo seguimos en empate a 1 Vale No es el mejor resultado Pero es suficiente Para llegar a las semifinales De la Copa del Rey Cuidado Y cuidado también con la lesión de Messi Cuidado La lesión de Messi No me gusta nada Dos meses fuera Tío En serio En serio Tío Dos meses fuera Messi Joder tío Pues estamos bien ¿Sabes? Estamos bien ¿Sabes? Messi fuera dos meses Tío Oyarzabal Llegó tu momento Llegó tu momento Oyarzabal Porque es que no hay otro Es Oyarzabal Oyarzabal Lo voy a poner a Ontiveros Ontiveros es el sustituto natural Pero Ontiveros tiene 74 de media Como comprenderéis No lo voy a poner Bueno Vemos al Barça Que ha jugado sus dos partidos Ha ganado uno Ha empatado el otro Y cerramos la primera vuelta Como líderes Y con dos puntos más Que el Barça Comenzamos la segunda vuelta Contra el Atleti Derbi Vasco Derbi Vasco Y peligroso Peligroso Jugamos fuera contra el club de Bilbao No es un partido fácil Y tenemos a rival en semifinales Es el Valencia Con la vuelta afuera Bueno Otra vez la vuelta afuera Tío No me gusta jugar la vuelta afuera No me gusta jugar la vuelta afuera Pero eso es lo que ha tocado ¿Quiénes son los otros semifinalistas? El Barça Que ha eliminado al Atleti Club de Bilbao Y el Villarreal Que ha eliminado al Málaga El Madrid no sé dónde está La verdad ¿Dónde está el Madrid, tío? ¿Quién ha eliminado al Madrid, tío? ¿Quién ha eliminado al Madrid? ¿En serio, tío? ¿Puedo verlo aquí? En partidos seguro que puedo verlo Quiero ver quién ha eliminado al Madrid Porque ha sido un equipo de segunda Casi seguro ha sido un equipo de segunda Que ha eliminado al Madrid Ronda 1 o no En 16 agos En 16 agos ¿Quién ha eliminado al Madrid, tío? No lo encuentro No lo encuentro en Madrid, tío En Sevilla El Sevilla ha sido el que ha eliminado al Madrid Pues bueno Pues El Madrid tirando la copa Para variar un poco Vamos a ver el calendario Un momento Vale, tenemos este partido Después tenemos unas semanas Hasta el siguiente Y Ya después de ese partido contra Sevilla Así que tendremos la eliminatoria Contra el Valencia Vale, pues vamos allá Vamos contra el Atleti En el primer partido sin Messi En el primer partido sin Messi Como titular Messi ha caído dos meses Volverá Imagino que para la final de copa Y la recta final de liga Bueno, final de copa si llegamos Claro Y Y bueno, pues habrá que ver Messi, tío William Siñaki Williams Marca para el Atleti Club Pues no me gusta No me gusta No, no Esto ya Esto ya sí que no, tío Mikel Merino Te lo puedes ahorrar, tío Ese gol te lo puedes ahorrar Ha marcado Cristiano Pero no va a ser suficiente Y perdemos contra el Atleti Segunda derrota De la temporada Primera contra el Madrid Segunda contra el Atleti Club De Bilbao En la primera jornada De la segunda vuelta Este equipo me ha jodido, eh El Atleti es el mismo Con el que empaté En la primera jornada En casa, ¿verdad? Bueno, primera o la segunda jornada Pues muy bien por el Atleti Muy bien por el Atleti, tío Muy bien, tío Muy bien No les he ganado en toda la temporada Me han sacado un empate Y ahora he perdido contra ellos Increíble el Atleti, eh Increíble Maravilloso No me lo creo, tío La segunda derrota en Liga Es contra el Atleti Club De Bilbao Que se ha puesto 2 a 0 Increíble En serio Increíble Rueda de prensa Voy a pasar esto desde aquí Porque no No voy a vendar a nadie Y paso a darle 10 veces Paso a darle 10 veces Vamos al siguiente partido Que va a ser contra el Sevilla ¿Qué me cuentas? Esto ha cerrado Ha finalizado Y ruedas de prensa, tío Qué pesados con las ruedas de prensa Que no valen para nada Si valiesen para algo Darían ruedas de prensa, tío Pero es que además son una mierda Que sale una noticia ahí Predeterminada En las noticias Y ya está, tío Sabe aquí una noticia predeterminada Con lo que hayas dicho Y ya está, tío Para eso no convoco ruedas de prensa Ni mierdas Bueno, el Barça se ha puesto líder Después de perder El Barça acaba de ganar 1-2 al español Y el Atleti Por cierto, me gustaría saber Dónde está Está octavo Está octavo Este equipo al que no ha podido ganar Está octavo Así son las cosas Tenemos partido contra el Sevilla El Sevilla rival duro El rival duro Está tercero El Barça se está alejando Pero tenemos la copa Tenemos la copa Estamos en semifinales Y hay que ir a por ella Seguramente nos encontramos En la final contra el Barça Si llegamos A esa final Y Contra el Barça Podríamos ganar Si nos toca en casa Si nos toca fuera No creo que ganemos No creo que ganemos la copa La verdad Primero hay que pasar La eliminatoria Contra el Valencia, ¿vale? Y si podemos ganar Este partido también Pues oye Eso que nos llevamos El Sevilla con 10 Nada de Sevilla Ni con 10 Ni con 9 Ni con 8 No conseguimos marcar Al Sevilla Que nos ha con empate a 0 En casa Hay que decir Que íbamos con suplentes Y que con titulares Habríamos ganado seguro Si el Sevilla No nos ha hecho nada Con los suplentes Con los titulares Habríamos ganado seguro 100% Pero había que guardar A los titulares Para el partido importante Que era este Aún así Griezmann y Cristiano Han jugado También han jugado Jarzabal Es decir Los 3 arriba Los 3 arriba Han jugado en este partido Y no es algo Que me guste demasiado Pero No tengo más jugadores En la plantilla Tenían que jugar Estoy disfrutando Con mi juego Dice Gabriel Pues vale Cristiano quiere Recomendarme jugar Ibas a jugar No hacía falta La recomendación Y vamos contra Valencia Semifinales De la Copa del Rey Y estamos a 3 partidos De Europa Estamos Bueno si Digo a 3 partidos De Europa Si A 3 partidos De Europa Es el título Del episodio De Chavalería En Club de Fútbol Que subió ayer Y si Porque estando Segunda división Estamos a 3 partidos De Europa Y aquí Bueno Realmente también Si ganamos la Copa Estamos en Europa League Pero estamos en Europa Ya casi seguro Por la liga Ha marcado Cristiano En el 2 Marca Griezmann En el 2 Estamos 2 a 0 Contra Valencia 2-1 Pereira Te lo puedes ahorrar Te lo puedes ahorrar Te lo puedes ahorrar 2 a 1 Vamos a sufrir En Mestalla Vamos a sufrir En Mestalla 2 a 1 Todo por decidir En el partido De vuelta El 2 a 0 Lo habría dejado Un poco más cerrado Pero el 2 a 1 El 2 a 1 No deja cerrado Nada El 2 a 1 Deja la eliminatoria Muy Muy abierta Vamos contra el Leganés El partido de Valencia Es ahora justo No creo que no Calendario Vale Tendremos al Leganés Pues al Málaga Tendremos al Barça Y justo Antes del partido Contra Valencia Tendremos al Celta Vale Quiero que van a jugar Los suplentes Aquí contra el Málaga Los titulares Jugarán Contra el Barça Jugarán Los suplentes Contra el Celta Y por supuesto El equipo titular Contra el Valencia Vale Vamos con el equipo titular Contra el Leganés Estamos a 3 puntos El Barça Eh Podemos recortar Esa distancia Yo creo que sí Pero hay que ir Hay que ir con calma Vale Hay que ir con calma Y hay que ganar Estos partidos Tío Y no puede ser Que me marque Omar Ramos Empata-Bartra Empata-Bartra Estamos sufriendo fuera Estamos sufriendo fuera También en casa Porque hemos empatado Ahí con el Sevilla También hemos Hemos tenido un empate Contra el Atletic Ahí No, un empate No, una derrota Contra el Atletic Márcate yo Márcate yo De verdad Márcate yo De verdad Márcate yo Me gana el Leganés Un aplauso para el Leganés Vamos ahí Venga Un aplauso para el Leganés Hemos pasado De tener una derrota A que nos ganen El Atletic Club de Bilbao Y el Leganés ¿Dónde está el Leganés? ¿El Leganés qué? ¿Mitad de tabla? ¿Mitad de tabla está el Leganés? Luchando por el descenso Está el Leganés Está seis puntos Por encima del descenso El Leganés Estaba tres puntos Por encima del descenso Antes de ganarme Esa es la realidad Esa es la realidad Me ganó un equipo Que estaba tres puntos Por encima del descenso Estamos sufriendo fuera Estamos sufriendo Claramente fuera Estamos sufriendo Muchísimo fuera Se nos acaba De complicar muchísimo Esto Hemos pasado De estar cinco puntos Por encima del Barça A estar seis Por debajo Es que Ponemos a la situación Hemos pasado De estar Cinco por encima A estar seis por debajo Porque hemos perdido Contra el Atletic Club Y contra el Leganés Cuando solo llevábamos Una derrota En toda la temporada Muy bien No, no Muy bien Muy bien Y ahora contra el Málaga En casa Y por supuesto Con el equipo suplente Porque los titulares Van a jugar ahora Contra el Barça Marca a Gabriel Y tienen que empatar Samu García Bueno, no sé si es Samu García No sé quién es O Adrián García No Adrián García es No sé si se llama Adrián García Dani García No sé quién será, tío Eh Había marcado un día Y el 2-1 Y tiene que marcar Roland De verdad, tío Al Roland no lo conocen Ni a su casa Y tiene que marcar El empate a dos Ala, venga Venga El juego quiere joderme Y no sabe cómo, tío Es que no sabe cómo Es que no sabe cómo Es que no sabe cómo Es que hemos empezado Hemos empezado el episodio Empatando contra el Atlético de Madrid Hemos perdido contra el Atlético de Bilbao Hemos empatado de nuevo Contra el Sevilla Hemos perdido contra el Leganés Y empatamos ahora en casa Contra el Málaga Son tres empates en casa seguidos Y dos derrotas fuera Llevamos cinco partidos Cinco partidos sin ganar Cinco partidos sin ganar, tío ¿Parece normal que llevamos cinco partidos sin ganar? ¿Así de repente? Con la temporada que estábamos haciendo Cinco partidos sin ganar Dos derrotas fuera Cuando solo llevábamos Una en toda la temporada Y tres empates Y tres empates en casa Contra el Málaga Contra el Málaga voy a empatar, tío En casa No entiendo este juego, tío No entiendo este juego No entiendo este juego ¿Qué ha pasado? ¿Por qué? ¿Por qué estamos tan mal? No lo entiendo No lo entiendo No lo entiendo No lo entiendo Y de estos cinco partidos sin ganar Los suplentes han jugado dos No podemos decir que estamos perdiendo todo esto por los suplentes Los suplentes han jugado dos Y han sido dos empates En casa, sí Malos resultados Malísimos Pero los titulares han perdido fuera Contra el Leganese y contra el Atleti No lo entiendo No lo entiendo No lo entiendo Eibar Barcelona Si no ganamos este partido Nos despedimos de la Liga Dembélé minuto uno Dembélé minuto uno Minuto uno Dembélé Empata Griezmann Vuelve a marcar Griezmann 2-1 Jodeos Victoria, joder Contra el Barça Vamos, tío 2-1 Y menos mal 2-1 y menos mal, tío Ganamos al Barça Y nos quedamos a dos puntos, ¿vale? El Barça tiene un partido menos Dos puntos que pueden ser cinco Dos puntos que pueden ser cinco No es bueno, ¿eh? Está el Barça muy lejos Está el Barça muy lejos Está muy lejos Para como hemos empezado el episodio Es que esos cinco partidos seguidos sin ganar No nos entiende nadie Nadie los entiende Nadie los puede entender Pero bueno, es lo que hay Vamos al siguiente partido de liga Que van a jugar los suplentes Y que vamos a no ganar Vamos a no ganar Lo doy por hecho ya Jugamos fuera contra el Celta No vamos a ganar ese partido Mira, me reía del Atlético de Madrid Y del Madrid Que no estaba lutando la liga Pues ya están A tres y a cinco A tres y a cinco se han colocado Claro, cinco partidos seguidos sin ganar Están para mucho El Barça que se pone a cinco también Porque gana su partido de menos Pero el Barça a cinco por encima Que no es lo mismo Vale, muy bien Y estamos en la previa De las semifinales De la Copa del Rey Y por supuesto Tenemos que jugar con los suplentes Tío, no puedo ir con el equipo titular Teniendo las semifinales de Copa ahí Gabriel de penalti en el cinco Vamos Gabriel, tío Un segundo gol y rematamos el partido, eh Un segundo gol y rematamos el partido Por favor Necesitamos ganar al Celta Un gol más Y rematamos este partido En Diagé, Ollarzabal Ontiveros Que aparezca alguien Para marcar el segundo Y rematar esto Porque es que si no Va a empatar el Celta No aparece nadie No aparece nadie ¡Un aplauso! ¡Ahí está! EA Sports FIFA 18 ¡Claro que sí! No podía faltar Minuto 90 de partido Gol de Aspas Si es que se ve venir Si es que se ve venir ¡Que se os ve venir, EA Sports! Que se os ve venir Que lo he dicho Como no marquemos el segundo Nos empata el Celta En el 90 En el 90 En el 90 Maravilloso Maravilloso Pues nada Pues nada Pues La liga se nos complica Esa liga Que parecía que iba tan bien Esa liga En la que estábamos 5 puntos por encima del Barça Pues ahora no sé cuánto estamos Ahora estamos a 7 Ahora igual estamos a 7 Si el Barça ha ganado su partido Hemos pasado de estar 5 por encima A estar 7 por debajo Que bien, ¿no? Una pérdida de 10 De 10, digo De 12 De 12 puntos 12 puntos Ja, ja Que guay Que divertido es este juego, ¿verdad? ¿Y por cosas como esta? Por un empate en el 90 Por empatar contra el Málaga En casa Por empatar contra el Sevilla En casa también Podríamos haber ganado Pero bueno, nos queda la Copa Y marca el Valencia Ahora mismo estoy fuera de la Copa Estoy fuera de la final de Copa Ja, ja Muy bien, tío Que guay va todo El Valencia ahora mismo me está eliminando Tengo que marcar un gol Tengo que marcar un gol Un gol nos manda la... Bueno, un gol me clasifica Un gol me clasifica Marca Coquelin Coquelin Me da igual Un gol nos manda la prórroga Griezmann Griezmann Vamos Vamos, tío Y hay que marcar ahora la prórroga Porque si no me ganan en penaltis Tío En Diage En Diage Vamos a En Diage, tío Vamos a En Diage Sí, joder Sí 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 Joder Estamos en la final de Copa, tío Estamos en la final de Copa La hemos liado muchísimo en Liga hoy Pero estamos en la final de Copa El Barça 7 El Barça 7 Pero en la final de Copa En la final de Copa Nos quedan Trece partidos de Liga En los que tenemos que remontar muchos puntos El Barça ha empatado Ahí podemos empezar ya a recortar Nos saca ahora mismo el Barça Ocho puntos Tenemos trece partidos para recortar Esos ocho puntos Y lo que tenemos Es la final De Copa Que también será contra el Barça Lo vamos a decidir todo Contra el Barça Y por supuesto ¿Para qué? Nos va a tocar a nosotros en casa ¿Verdad? ¿Para qué? Nos toca afuera Nos toca afuera Es que nos toca afuera Contra el Barça En la final de Copa Tócate los huevos, tío Se complica muchísimo El cumplir el reto Ahora mismo La única posibilidad De cumplir el reto Es la Liga Y está muy complicada Tenemos que hacerlo Muy bien Porque estoy pensando Claro, es que quedan Catorce partidos Es que catorce partidos El próximo episodio Va a ser el final De Reto Spectre 4 Es que catorce partidos Nos los comemos En un episodio, tío Ya me dirás Ya me dirás Es que no hay Champions Claro No hay Champions Y la Copa ya solo queda la final Quedan catorce partidos Trece de Liga Y la final de Copa El próximo episodio Va a ser el final Reto Spectre 4 El final Con la recta final de la Liga Y con la final de Copa Que bueno Pues podemos soñar con ella Pero no creo que No creo que sea posible conseguirlo Tendremos que luchar en la Liga ¿Vale? La Liga va a ser lo más importante Ya valoraremos en el próximo episodio Que partidos tenemos así complicados Pero bueno Podemos Podemos darle un ajo hoy Tenemos partidos complicados Los que son fuera De los trece ¿Cuánto nos quedan fuera? Pues aquí sumo dos Dos Tres Tres partidos fuera Cuatro Cinco partidos fuera Seis Partidos fuera Siete partidos fuera De trece Tenemos más partidos fuera Que en casa De los trece que nos quedan de Liga Pues muy bien Y además la final de Copa También fuera Pues muy bien Una maravilla En fin Lo vamos a dejar por aquí Espero que os haya gustado este episodio Sabéis que si es así Podéis dejar un like Y seguramente la semana que viene Sea el final De Reto Espectre 4 Adiós 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 Adiós